Lleguemos a 200 likes en este video y hacemos la segunda parte de efectos que usa Faraon Love Shady en sus canciones Hoy vamos a ver como el titulo del video 3 efectos que usa Faraon Love Shady Familia Selvinera bienvenidos y bienvenidas a este canal a este video Yo soy Selvin, suscribanse, activen la campanita, tomen papel y lápiz y vamos a lo que vinimos Ya estoy por acá en este programa, hoy vamos a estudiar específicamente la canción Pantufla Que así la llamamos justo aquí porque hay niños escuchando, hay niños viendo, creo yo Y con la autorización de sus padres y si están por ahí los padres, alejen a los niños por favor Y nada pues un saludito muy especial a toda mi gente del Perú Espero que pronto se arregle la situación gubernamental de ustedes Dios los bendiga un montón, siempre cuídense Y hoy vamos a escuchar esta canción Y listo ya tengo por acá grabado el primer, las primeras líneas y quiero que escuchen esto directamente Me encanta tu pantufla y tu tecla Nah, 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 ya no, mucho, 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 párale, párale DJ, párale la music Y lo segundo lo tenemos por acá y suena de la siguiente manera Tu tecla Bueno listo mis amigos y mis amigas yo creo que vamos a comenzar con el primer efecto Y lo que tenemos es esta parte de acá cuando mencionamos esto de aquí Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a duplicar acá en el área de la edición Le vamos a dar control D Y listo ya lo tenemos por acá Lo único que le voy a pedir esto es que se haga un normalizado Así como lo grabé listo ya lo tenemos Y le vamos a poner un nivelado Ahí está Y entonces ahora vamos a ir a la ecualización Pero no le vamos a poner nada de lo anterior Sino el primer efecto se llama Telephone Y es este Así que amigos y amigas le vamos a bajar un poquitín Ahí no le vamos a bajar un poquitín Dije ahí está Y listo lo vamos a escuchar Tu tecla Ahí está Entonces le vamos a dar a aceptar Y ya tendría que haber cambiado Porque no cambia Debes de cambiar amigo y amiga Vamos a ver que tal suena Tu tecla Y como suena el original Tu tecla Tu tecla Listo Ya sabemos como suena esto Entonces le vamos a dejar un delay Le vamos a dar control D otra vez Y le vamos a poner acá lo que es un delay tal Y como viene configurado en nuestro programa Audacity Que es el que vamos a usar en esta oportunidad Vamos a darle efecto A aparecer progresivamente Y le vamos a dar menos 5 A este le vamos a dar menos 8 Para que pueda funcionar este asunto Ya podemos darle por acá Control L Ya sería para silenciar O esta parte de acá Muy bien Y entonces tendría que sonar de la siguiente manera Vamos a escuchar solo esto Y solo la pista Y solo el delay Y tendría que sonar algo hachi Tu tecla Listo No suena ni mucho ni poco Suena bastante bien Tu tecla Ahí está Ahí está Eso a la hora de poner la pista Ya no suena igual Así que Ya lo vamos a escuchar al final Por eso les digo Quédense al final Ya terminamos con este primer efecto Que usa Pharaon Love Shady Así que vamos a ir al segundo Que sería este de por acá Oh me vengo Listo Esta parte de por acá Le vamos a dar Control dedos Control dedos Y vamos a quitar esto de acá Le vamos a dar silenciar Y esta parte de acá Le vamos a quitar el solo Y le vamos a quitar el solo también aquí Y a esto de por acá Lo que vamos a hacer es que Le vamos a dar la ecualización Lo normal El Bass Boss Que está por acá Primero los bajos Después los altos Vamos a ver que tal por acá Ecualización Le vamos a poner el treble bust Y listo mis amigos Ya lo tenemos Ahora le vamos a dar nivelado Le vamos a dar normalizado Y listo Por ahí lo tenemos Entonces ahora le vamos a dar Control D Y le vamos a poner el reverb Que teníamos hace un buen tanto Pero le vamos a poner acá No, acá no es Es acá Reverb Entonces lo vamos a poner En una habitación De unos 20 metros Vamos a hacer un reverb time De 3 segundos Nada más El dumping Lo vamos a poner a cero Verdad Que no rebote Ni que sea tan No, mejor que sea así Suavecito 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 Aquí le vamos a dar un poquito Aquí le vamos a quitar un poquito Le vamos a dejar 0.300 ¿Qué le parece? Listo Y aquí le vamos a dar el dry signal Tal y como quedó La reflexión la vamos a dejar Por acá Ahí estamos Y el nivel del sendero Le vamos a dar por ahí Y ahí estamos Vamos a dejarlo así Y le vamos a dar acá A amplificar Y nos pide menos 9 Entonces le vamos a quitar menos 5 Por aquí Y le vamos a bajar Yo creo que No funciona Permítanme Le tengo que poner un pedazo Un pedazo De espacio Entonces voy a copiar este espacio De por acá Le voy a dar control C Y lo voy a pegar Aquí Vamos a ver Acercamos con el mouse Control V Y listo Esta otra parte Control C Y control V Esto es Para que el delay Tenga efecto ¿Verdad? Y no nos deje vendidos El delay Va al Gverb O el Reverb Como ustedes lo quieran llamar Listo Ahí está Ahora sí Vamos a ir a amplificar Y le vamos a dar Menos 5 Como les había dicho Y le vamos a bajar acá Menos 10 Para que suene Engasado Y aquí le vamos a bajar Menos 8 Igual Igual le vamos a bajar Menos 8 Para que suene bien Así que sonaría De la siguiente manera Vamos a ver acá Y este solo Y tendría que sonar Algo bonito Oh me vengo Listo Listo Ahí está Le vamos a quitar acá Menos 15 Para que no suene tanto Y que suene bien Oh me vengo Listo Ahí está Entonces Ahora ya tenemos Los dos principales efectos Y nos falta Este último De por acá Así que le vamos a dar Igual Editar Duplicar Y ya podemos Eliminar Esta pista De por acá Y ya tenemos El último lado Que necesitamos Que necesitamos Así que lo Vamos a hacer Lo mismo Primero Los bajos Y después Los altos Si quieren Adelanten Unos 5 segundos Por ahí Le damos Primero Los bajos Ahora Los altos Y listo Y listo Por aquí Estamos Llega Llega Ahora vamos Al nivelado Vamos Al normalizado Estamos Ready In the mic Y ya Luego de eso Lo que va a pasar Es que tenemos Que darle A esto Un efecto De monstruo Como lo vamos A hacer Muy bien Tienen su papel Y lápiz Ya se suscribieron Todavía no lo han hecho Vayan a suscribirse Justo ahora Voy a esperar A que se suscriba Todo el mundo Porque necesitamos Esos 200 likes Y vayan a suscribirse Ahora mismo Listo Después de ese Pequeño comercial Del canal Pues vamos A ir por acá A donde dice Cambiar tono Verdad Pero lo que voy a hacer Acá Es que le voy a poner Aquí Y vamos a escuchar Primero El menos 10 Verdad Para que ustedes Escuchen Como se oye Cobrando Listo Entonces lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner Menos 20 Verdad Y vamos a escuchar Cobrando Ah no 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 Le puse Menos más menos Es más No Menos 20 Ahí está Escuchemos Cobrando Le vamos a poner 25 Que les parece Ahí está Entonces Verdad Ya le pusimos El menos 25 Listo Mejor lo vamos a duplicar Entonces Ahora este De acá abajo Le vamos a poner El tono Menos 25 Pero a este Le vamos a poner 15 Verdad Le vamos a poner 15 Acá Le vamos a dar Más 15 Y No 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 Más 15 Por favor Producción Que pasa Más 15 Y listo Entonces Amigos Y amigas Ya hemos llegado Como a la parte final Entonces A este Le vamos a quitar Menos 10 A este Le vamos a quitar Menos 10 Y entonces A esta parte De aquí arriba A este espacio De la voz Le vamos a quitar Un efecto Aquí en amplificar Menos 4 Ahí está Para que suene Bastante bien Así que amigos Y amigas Hemos llegado Hasta este punto Ya vamos a escuchar Como quedó El asunto Solo necesito Echarme Un pequeño Duplicado Acá Vamos a ver No Le vamos a poner Menos 5 Para que no suene Mucho Con la pista Y nada Pues Los invito A suscribirse No sin antes Por favor Activen la campanita De notificaciones Porque este 19 de diciembre Tenemos la canción Baile Ya tenemos Casi todo Listo Para ustedes Espero que les guste Espero que les agrade Sin más cosas Y sin más anuncios Solo les pido Que se suscriban Vayan a seguirme A mi instagram Justo ahora Va a estar apareciendo En pantalla Amigos Y amigas Este es El resultado Final De los Tres efectos Que usa Pharaon Love Shady Ya saben 200 likes Y todo el mundo Suscrito al canal Para la segunda parte En este maravilloso Programa Audacity Su amigo Selvin La Voz Se despide Y con permiso Muchísimas gracias Mi gente Con permiso Tres efectos Música ¡Suscríbete al canal!